¡Hola gente! Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, vamos a hablar un poquito de si merece la pena este juego o no, ¿no? Ya ha salido, salió el día 11. La verdad es que para mí gráficamente es un juego, bueno, increíble. Pero bueno, voy a dar mi opinión sobre Dragon Ball Sparking Zero. Si merece la pena comprarlo o no, voy a mantenerme al margen de un montón de cosas. Y yo creo que voy a hacer una... Voy a hacer una review o una recomendación bastante extensa de lo que es el Dragon Ball Sparking Zero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no explicaros qué es lo que me parece el juego? Bueno, como ya veis, el juego es la continuación de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi que todos conocemos. ¿Vale? Y he de decir cosas buenas y también cosas, pues bueno, un tanto negativas. No todo va a ser bueno, ¿no? Gráficamente, no hace falta que lo diga, es espectacular el juego. Gráficamente es espectacular, ¿vale? Es una maravilla. Todo hay que decirlo. Pero una auténtica maravilla este videojuego, ¿no? Para mí es el mejor videojuego a nivel gráfico que han visto a mis ojos, ¿no? De Dragon Ball. Sí que es verdad, sí que es verdad que es un juego que está enfocado pues un poquito en el PvP, ¿vale? Ese es el único punto negativo que os puedo decir si no os gusta jugar PvP. Pero va un punto muy positivo y es que, pues bueno, pues por cierto, estamos jugando el torneo de los juegos de Cell. El punto positivo es que no se han olvidado de la gente que juega PvE, de la gente que juega historia, de la gente que juega torneos, de la gente que juega combates contra la CPU. Y eso lo demuestran en el modo combate personalizado. Puedes crear combates tremendamente espectaculares. De hecho, todavía no hemos creado ninguno en el canal, pero lo vamos a hacer por falta de tiempo. Estamos jugando la historia, pues bueno, en directo los fines de semana cuando podemos. Porque ahora se me han venido muchas cosas encima, pero en cuanto podamos empezaré a crear misiones personalizadas. Y por supuesto, la versión de PC le puedes instalar mods muy fácilmente. Os voy a subir un tutorial de cómo podéis poner mods, con lo cual esas cositas son positivas porque hacen mejorar la experiencia del juego. Yo estoy en contra de los mods que son hacks. Es decir, de los mods que alteran la partida con algo que no es solamente estético, ¿vale? Esto que lo sepáis, los mods que cambian solo aspectos de visualización me parece brutal, ¿vale? Me parece brutal. Lo otro, ya no, ¿vale? El PvP, pues es algo que si no te gusta, este juego está enfocado mucho en PvP, que es algo que para mí sí que ha sido negativo. Pero algo positivo es que no se olvidan de los que juegan PvE, como ya os digo. Y podéis jugar, por ejemplo, este torneo que estoy jugando, crear torneos, crear misiones personalizadas. Una de las cosas negativas de este juego también es que se saltan muchas partes de la historia. Pero bueno, esto ya pasaba en los primeros Tenkaechis. Es decir, se saltaban parte de la historia, con lo cual es algo que no nos pilla de nuevas. Pero sí que se han saltado varias partes y ha habido mucha controversia con la historia de Vegetta porque se ha quedado un tanto corta. No os lo voy a destripar. La final, por supuesto, contra Cell... Perfecto. Voy a intentar transformarme en Super Saiyan 2 y voy a intentar acabar con un Kamehameha Padre Hijo, ¿eh? Pero no lo puedo, digásemos, asegurar. Bien, una de las cosas que le falta a este juego que creo que van a sacar en un futuro, porque lo merece, es el modo foto. O por lo menos yo no lo he visto, el modo foto, ¿vale? El modo foto aquí sería brutal para el tema de miniaturas, para el tema de fanarts, para el tema de un montón de cosas realmente increíbles. Este juego necesita y solicita... Pues bueno, un modo foto, pero ya. O sea, pero ya, ¿vale? Cositas que veo. Ha habido un roster de personajes muy, 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 muy alto y muy bueno. Aunque la gente, pues bueno, ya sabéis, se ha quejado porque hay personajes que no han entrado, como el número 17, pero que está filtrado en el código base del juego. Y algunas cositas así que, bueno, que yo creo que en un futuro van a lanzar. Al final añadieron los personajes de GT, con lo cual súper bien y yo creo que van a añadir... Bueno, van a añadir, no. Van a haber tres DLCs más en el Season Pass, que es el DLC de, digásemos, Super, Super Hero y los DLCs de Daima. Porque recordad que con la reserva del juego tenéis a Goku Daima, ¿vale? Y lo tenéis bastante chido y bastante bonito, ¿vale? Vete fuera. ¡Ay, no me ha dejado! A ver si ahora por intentar hacer el Kamehameha Padre Hijo voy a perder. Y van a haber personajes de Daima. Uf, me he querido reventar, pero no hay manera. Vale, voy a intentar... Ahí está, ¿eh? Creo que le doy. Creo que le doy y acabo con un Kamehameha Padre Hijo brutal. ¡Brutal! Acabar el torneo de los juegos de Cell así es realmente increíble. Entonces, yo a este juego, yo le doy una puntuación muy alta. Para mí es uno de los mejores juegos jamás creados de Dragon Ball. Lo pongo a la altura del Dragon Ball Shinoverse 2, que me ha dado la oportunidad de conoceros a todos y la oportunidad de estar junto a vosotros, ¿no? Bueno, hemos ganado el torneo de los juegos de Cell con One of Super Saiyan 2, que es increíble. ¿Me han dado mil cenis? ¿Me han dado solamente mil cenis? Bueno, da igual, porque no saben qué dificultad ni he puesto el torneo. Bueno, como os explico, este juego merece mucho la pena. ¿Hay cositas y hay defectos? Sí, pero yo recomiendo, por supuesto, la compra del juego y, por supuesto, recomiendo que os hagáis con el Dragon Ball Sparking Zero, si soy fan de Dragon Ball. Las batallas, las animaciones, todo está hecho de forma espectacular y de forma increíble. Y pronto se vienen tutoriales sobre cómo realizar mods, sobre cómo hacer ciertas cosas. Vamos a ver si nos han dado más personajes. Una de las cosas que me ha gustado también es que vas subiendo de nivel la cuenta del juego a medida que vas luchando en cualquier modo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros ahora hemos comprado un montón de personajes. A nivel 17 no me dan más, pero, por ejemplo, tenemos habilidades para comprar. Tenemos un montón de cosas, ¿vale? Tremendas. O sea, es decir, tiene modo tienda, tiene modo personalización. Se puede jugar mucho con los aspectos porque creo que van a venir muchas cosas bastante interesantes. Hay una saga alternativa. Hay cositas de historia bastante increíbles que vamos a descubrir aquí poco a poco. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar del Dragon Ball Xenoverse que está en nuestro corazón desde siempre. Dragon Ball Sparking Zero. Recomiendo su compra. Recomiendo que os hagáis con él. No tiene nada que ver con el Fighter, con el Kakarot ni con el Xenoverse. Es la continuación de la saga Tenkaichi. Se ve muy bien. Se puede jugar tanto contra la CPU como PvP. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho hacer PvP porque me cabreo y no necesariamente hago PvP. Y disfruto muchísimo del juego en directo con vosotros en la historia y demás. Que si os suscribís y activáis la campanita vais a poder ver esos directos. Aunque sea más tarde, sí, pero tranquilos y de relax. Dicho esto, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta fantástica aventura. Y espero que nos veamos muy pronto en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Perdón, de Dragon Ball Sparking Zero, no Xenoverse 2. Aquí en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!